Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Hoy es miércoles 21 de febrero y aquí mismo damos paso a toda la información. Y una vez más Medina del Campo se movilizará por su hospital en una manifestación programada por las plataformas vecinales para el próximo 9 de marzo. El sábado 9 de marzo Medina del Campo se movilizará nuevamente para defender su hospital. La plataforma ciudadana formada por las asociaciones medinenses de Rodilana y Gómez Narro protesta por el desmantelamiento y falta de personal en el centro hospitalario. Desde la manifestación de agosto no han visto cambios. La concentración dará inicio a las 6 de la tarde en la Plaza Mayor exigiendo soluciones concretas de las autoridades. El hospital atiende a una amplia área afectando a varias localidades cercanas. Medina del Campo celebra además este viernes la última sesión del taller. Bienvenida Menopausia. Con gran éxito Medina del Campo cierra el taller Bienvenida Menopausia organizado por la Concejalía de Igualdad. Durante tres semanas mujeres de 45 a 60 años han participado en sesiones centradas en salud y bienestar abordando temas como cambios hormonales y cuidados de la salud. El último día, el 23 de febrero, se trasladará la autoestima y la sexualidad en la sala multiusos del Centro de Salud de la Villa. La 37 secime se da cita en el emblemático escenario del Castillo de la Mota. En el marco de las proyecciones anticipadas de la 37 edición de la Semana de Cine de Medina del Campo, el Castillo de la Mota se transformó anoche en el escenario perfecto para la presentación de la película Alma desnudas, dirigida por Max Opsus. Pero este no fue el único regalo para los amantes de la gran pantalla. Este miércoles la magia continúa en el emblemático lugar con la proyección del tercer hombre, la icónica obra de Carol Reed de 1949. Ángel María de Pablos será el protagonista del próximo homenaje a realizar por las tertulias literarias en tierras de Isabela Católica. En una velada cultural, las tertulias literarias en tierras de Isabela Católica se preparan para rendir un homenaje a la memoria de Ángel María de Pablos, el poeta, escritor y periodista recientemente fallecido. El Centro Cultural Integrado Isabela Católica será nuevamente el epicentro de esta jornada programada para el próximo jueves 22 de febrero a las 8 y media de la tarde. Bajo la coordinación de Mariano García Pásaro, Alfonso Hernández Martín y José María Lara, los rapsodas se reunirán para interpretar las obras más destacadas de su legado. Sí que es importante que pasemos por esta vida dejando algo, dejando una huella y él nos ha dejado pues un legado impresionante, un legado fenomenal y sobre todo hablando de Medina del Campo, ¿no? Es decir, yo sé que los amigos del teatro van a hacer algunas cosas en Valladolid, pero creo que era oportuno pues en este mes que ha fallecido, y así se lo dije yo a sus hijos, de que vamos a hacer un homenaje desde las tertulias, bueno pues ese recorrido que ha hecho y nada más ni nada menos que todos los poemas o la mayoría de los poemas que ha dedicado a Medina pues los vamos a recitar. Varias actuaciones reseñables por parte de los atletas del Club Castillo de la Mota en este último fin de semana. Boecillo fue testigo de la segunda jornada del torneo jugando al atletismo en el marco de los Juegos Escolares de la Diputación de Valladolid y la Federación de Atletismo. Dieciocho atletas del Club de Atletismo Castillo de la Mota compitieron en tres desafíos destacando en diversas categorías. El evento que combinó competición y diversión atrajo a multitud, además varios atletas participaron en el campeonato de Castilla y León en Cantabria logrando buenos resultados. El domingo en Álava y Segovia se destacaron marcas y mejoras en rendimientos individuales. Fresno el Viejo preparado ya para la vigésima cuarta edición del Cross Popular de San Blas. Fresno el Viejo ha programado la celebración del Cross Popular San Blas que cumple su vigésima cuarta edición el próximo sábado 25 de febrero con dos opciones de recorrido 6,2 kilómetros para corredores y 3,8 kilómetros para andarines. El evento busca recaudar fondos en apoyo a la Asociación Española contra el Cáncer. Las inscripciones a 6 euros cierran el 22 de febrero y se puede realizar en Rumba Sport, el consistorio o la Casa de Cultura. El Ayuntamiento anima a la comunidad local y a los amantes del deporte a unirse a esta celebración anual donde la camaradería, el esfuerzo físico y la solidaridad se unen en pro de una causa noble. El PSOE de Tordesillas rechaza el proyecto de planta de biometano en Matilla de los Caños. El PSOE de Tordesillas ha expresado su rechazo al proyecto de una planta de biometano propuesta por Biogas Matilla SL en Matilla de los Caños. Aunque reconocen la importancia de alternativas sostenibles para el tratamiento de residuos, el partido muestra preocupación por los riesgos ambientales y de salud pública asociados con la planta, incluyendo malos olores, descontaminación del aire y agua. Se oponen firmemente a la ubicación propuesta, buscando preservar la calidad de vida y el entorno local. La formación política se compromete a explorar soluciones más seguras con colaboración con las autoridades y la comunidad. Cruz Roja en Peñafiel celebra su centenario al servicio de la comunidad. La Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Peñafiel conmemoró el fin de semana su centenario con una gala presidida por Juan José Zancada. El evento incluyó un pasacalles, actuaciones y un repaso histórico a la labor humanitaria de la organización. Zancada resaltó la adaptabilidad de Cruz Roja a lo largo de los años, afrontando crisis como la pandemia y el reto 1-2-1-3. La intervención de Cruz Roja en Peñafiel abarcó 163 personas el año pasado, reflejando el compromiso continuo con la comunidad y los más vulnerables. Cientos de escolares participan en la undécima edición del Plan de Concienciación Medioambiental de Valladolid. En una destacada iniciativa educativa, 561 alumnos de 25 centros educativos han participado activamente en el 11 Plan de Concienciación Medioambiental en Valladolid. El presidente de la Diputación, Conrado Iscara, acompañó a los estudiantes en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana. El programa, que se extiende hasta el 21 de junio, busca impulsar el aprendizaje medioambiental en la región, ofreciendo una experiencia complementaria a la educación convencional. Las jornadas no solo proporcionan información, sino que fomentan el aprendizaje activo a través de la experiencia, promoviendo el conocimiento y cuidado del medio natural. Un varón de 88 años pierde la vida en el río Pisuerga. Un hombre de 88 años fallezó ayer en el río Pisuerga, entre la cúpula del Milenio y el puente Alfonso Suárez tras ser arrastrado por la corriente. Las autoridades, en respuesta a la alerta, desplegaron un operativo de rescate que involucró a la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y los bomberos de Valladolid. Además, se solicitó la asistencia de emergencias sanitarias a CIL, que envió una unidad de vigilancia intensiva UbiMóvil al lugar. El octogenario fue localizado a la altura de la calle Cantalapiedra y, tras una intensa operación de rescate, fue sacado del agua. El personal sanitario, con prontitud, inició maniobras de reanimación en un esfuerzo por salvarle la vida. Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos, se confirmó el fallecimiento. Arranca en Valladolid el programa Menudo Fin de Semana, con actividades para toda la familia. Valladolid ha dado a conocer la programación Menudo Fin de Semana para 2024, con 35 actuaciones entre febrero y mayo. Desde magia hasta cuenta a cuento, los espectáculos se llevarán a cabo en centros cívicos municipales, promoviendo la participación ciudadana. Las funciones arrancan este sábado en Parque Sol y empecinado, con entrada libre hasta completar aforo. La iniciativa sigue siendo una plataforma para el talento local, ofreciendo una experiencia única para que los niños se sumerjan en las artes escénicas. Carriado inaugura los laboratorios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. Que vienen a constituir un foco esencial en el ámbito de la innovación, en el ámbito de la formación del talento, de la cualificación de los jóvenes y de los profesionales. Nos pareció que el protagonismo tenía que corresponder a la universidad. La universidad asumió muy bien ese reto, nos planteó también ese trabajo y son ellos los protagonistas, porque aquí lo que estamos haciendo es generar talento, generar cualificación, generar experiencias y generar posibilidad de que jóvenes desarrollen aquí luego su futuro profesional. Lo que hemos invertido en este nuevo laboratorio y en la aportación de la Junta de Castilla y lo tienen ustedes en la nota de prensa. Hemos contado con la colaboración que no hubiera sido posible de otra manera de la propia universidad. También, lógicamente, el ayuntamiento ha participado y se lo queremos agradecer. Y junto a esto hemos venido impulsando proyectos de apoyo a las empresas en los últimos años, hasta un total de 60 proyectos empresariales en los que hemos colaborado bien a través de ayudas directas, bien a través de ayudas financieras. Todavía quedan dos años para completar el periodo de ejecución del plan territorial, pero hemos superado ya el 50% de ejecución y, sin duda, hay algunas todavía actividades y objetivos que nos podemos plantear, que estamos colaborando con el ayuntamiento y que forman parte de esta idea, que, lógicamente, hablar de la reindustrialización tiene varios ejes. El eje que hoy nos importa mucho es el que es vinculado al talento y es el que es vinculado a la retención de las personas más cualificada y es el que es vinculado a la innovación y al desarrollo científico, porque aquí, en cierto modo, tenemos un centro tecnológico donde poder desarrollar este tipo de actividades y, en este centro tecnológico, vincular tecnología y universidad es muy importante y, si, además, lo hacemos con una universidad con más de 800 años de historia, pues estamos consiguiendo algo muy relevante para Béjar y para toda la comunidad autónoma, que es el motivo por el cual nosotros pusimos en marcha, en su momento, el plan territorial de fomento. Nada más y muchas gracias. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. Doña Leticia impulsa el talento de los Centennials en Salamanca durante el Tour del 2024. Crecimiento de las exportaciones de Castilla y León aumentan un 15,9% en 2023. Cambio drástico del tiempo, descenso de temperaturas y posibles nevadas en la península y Baleares. Luis Plana reitera la firme implicación del Gobierno en dar respuesta a las preocupaciones de agricultores y ganaderos. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes al último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100. Medina del Campo. Más Calefacción. El tiempo en Medina del Campo. En la jornada de mañana tendremos temperaturas de 13 grados de máxima y 4 de mínima. Tendremos probabilidades de precipitación del 40% y rachas de viento de 49 kilómetros la hora. En la jornada del viernes notable bajada de temperaturas 7 grados de máxima y 2 de mínima. Tendremos también probabilidades de precipitación como en el día anterior de se aumentan hasta el 60% y rachas de viento de 45 kilómetros la hora. A continuación les dejamos con la previsión meteorológica nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nota informativa de la Agencia Estatal de Meteorología. A partir de mañana bajan y mucho las temperaturas y se producirá un cambio importante de la situación meteorológica. Llega un frente con líneas isobáricas muy juntas que nos indica que el viento ganará intensidad. Un viento que será fuerte en la jornada de mañana en muchas zonas. Y detrás del frente va a llegar una masa de aire frío marítima polar. Esta masa de aire frío que nos va a dejar un descenso muy importante de las temperaturas, sobre todo el viernes, y nieve en cotas bajas a partir de 700 metros en zonas del norte peninsular. En las últimas horas los primeros cambios, con un aumento de la nubosidad por el norte de la península, pero de momento sin precipitaciones. Esta tarde cielo más nuboso en el norte, no se descarta alguna lluvia débil en el oeste de Galicia y en Galicia al final del día el viento ya soplará con fuerza. Última tarde con temperaturas primaverales a nivel general esperamos alcanzar 20 grados en Oviedo, en Bilbao y en Valencia, 23 en Sevilla y hasta 24 grados en Santa Cruz de Tenerife. Mañana pendientes de ese fuerte viento que arrecierá en muchas zonas, todas las zonas con aviso amarillo, rachas de viento que pueden superar los 70 u 80 kilómetros por hora, con un temporal marítimo importante en las costas del norte, olas de 5 a 7 metros, y en las costas de Almería las olas pueden superar los 4 metros, incluso una altura máxima de ola de 8 metros. A lo largo del día las precipitaciones avanzarán desde el noroeste, irán acompañadas de vientos intensos que durante el día girarán de suroeste a noroeste. Por la tarde las precipitaciones se extenderán por más zonas y la cota de nieve al final del día bajará hasta los 1.300 metros en la cordillera cantábrica. Destacamos las temperaturas que comienzan a descender las diurnas, salvo en la zona de Levante donde subirán, esperando alcanzar 25 grados en Alicante y 28 grados en Murcia. El viernes descenso muy importante de las temperaturas, ambiente invernal, nieve a partir de 700 metros en el norte, de 1.000-1.200 metros en el resto, situación que continuará el sábado. Lo dejamos aquí más información en nuestra web.